Perú ostenta el título de albergar una de las siete maravillas del mundo moderno, como es el caso de Machu Picchu. Sin embargo, el acceso a esta joya incaica, aunque atractivo, presenta limitaciones evidentes. Por esta razón, se ha emprendido un esfuerzo considerable para desarrollar métodos que faciliten la llegada a esta espectacular obra. De esta necesidad, surge el proyecto del túnel que conectará los distritos de Santa Teresa y Santa María en la provincia de la Convención, ubicada en Cusco. Este túnel se concibe como una nueva ruta alternativa para agilizar el acceso a la ciudadela incaica de Machu Picchu, ofreciendo una solución eficiente a los desafíos logísticos actuales. Con una longitud de 1.775 metros y accesos que abarcan más de dos kilómetros, el túnel ha alcanzado un impresionante avance superior al 64%. Una vez finalizado, contribuirá significativamente a reducir el tiempo de desplazamiento hacia la ciudadela incaica. El túnel estará equipado con dos carriles y un centro de control destinado a garantizar su óptimo funcionamiento, vigilancia y operatividad. Además, contará con elementos adicionales como cunetas, alcantarillas y vermas laterales. En términos de inversión, se asignó un total de 570 millones de soles para la implementación del proyecto que abarca la construcción del túnel y sus accesos, así como la mejora de la carpeta asfáltica en un tramo de 31 kilómetros de la carretera Santa María, Santa Teresa, Puente Hidroeléctrica Machu Picchu. Esta iniciativa, ampliamente anhelada por la población cusqueña, reportará beneficios directos a 19 mil habitantes distribuidos en los distritos de Maranura, Santa Teresa y Machu Picchu, pertenecientes a las provincias de la Convención y Urubamba, en la región Cusco. Es crucial destacar que este proyecto se inscribe en una estrategia integral de inversiones en Cusco, que incluye iniciativas como el desarrollo de Choquequirao, la construcción del aeropuerto de Chinchero, la ejecución del túnel de Poroy y la optimización de la vía Cusco-Chinchero-Urubamba. En cuanto a los beneficios, este proyecto permitirá mejorar la fluidez del tráfico en esta ruta, facilitando el desplazamiento de pasajeros y mercancías hacia los mercados locales y regionales. Además, contribuirá al fortalecimiento del turismo al presentarse como una alternativa de acceso a Machu Picchu y a la vía férrea. En términos de la empresa a cargo, el proyecto de mejora de la infraestructura vial en la ruta Santa María-Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica, específicamente en lo que respecta a la carpeta asfáltica, ha sido asignado a la empresa China Civil, Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú. En cuanto a la construcción del túnel y los correspondientes accesos, esta tarea está a cargo del consorcio Carretera Cusco, conformado por la empresa Channel Railway Tunnel Group Sucursal del Perú y el Grupo Constructor y Consultor Asociados. Estos proyectos son fundamentales para Perú, ya que no solo mejoran el transporte de personas y mercancías hacia las localidades cercanas, sino que también impulsan el turismo hacia uno de los atractivos más significativos de la ciudad del Cusco.